Estábamos decidiendo qué actividades teníamos para dar a Chacabuco, que tanto nos ha dado, que tanto nos ha brindado la gente, y aprovechando la propuesta de la Escuela de Actividades Culturales, y que también estoy impartiendo talleres ahí, nos sumamos a la propuesta de generosidad, que en una no pude participar, que era belleza por cuestiones personales, y dijimos, bueno, gratitud y generosidad, ¿qué podemos hacer? Y se nos ocurrió hacer una charla pública en el anfiteatro, el miércoles que viene, el miércoles 4 de diciembre, a las 18 horas. Le pusimos un título, que es Permítete Ser Feliz. Y consideramos que era bueno para esta etapa del año, donde por ahí los ánimos caen, aparecen todas las emocionalidades, y aparecen todas las excusas, ¿no? Que hoy llega fin de año, y que estás cansado, y que no, esto no lo haces porque no querés, y aparecen las nuevas promesas para el año que viene, las promesas comunes, que son, bueno, adelgazo tantos kilos, dejás el cigarrillo, empiezo a caminar, voy a triunfar, y todas las promesas que hace 40 años que la venía haciendo, y bueno, y la excusa es, bueno, hasta fin de año no, pues ya estoy cansado, arranco el año que viene con todo, y el año que viene simplemente es un año más, no es que va a pasar otra cosa extraordinaria, ¿no? Y bueno, dijimos, vamos a hacer, vamos a tirar esta propuesta, a ver cómo le llega al público, de invitar a toda la comunidad, a todos, instituciones, alumnos, chicos, grandes, que se sumen con el mate, con lo que quieran, no lleven alcohol, por favor, porque después terminamos hablando pavadas, pero sumarlos a un lindo evento, que vamos a hacer una charla, donde vamos a hacer ejercicios, visualizaciones, y hablar un poco de todo lo que viene haciendo durante el año. Así es, el año que viene, todavía no hablamos, no cerramos contrato, parecemos Canal 13, vamos a ver qué nos depara el año, yo tengo ya actividades programadas para abril y mayo, para fuera del país, en lo que es escribir libros, vamos a estar dando conferencias con una famosa escritora bestseller de española, Pamola Paloma, perdón, Paloma Mosé Moscardó, escritora de un libro que es fascinante, que fue bestseller en México y España, va por varias ediciones el libro, y me propuso, bueno, sacar algunos proyectos juntos, y vamos a estar dando conferencias en Buenos Aires, sobre todo en lugares españoles, ¿no?, aprovechando la naturaleza española. Así que fue, bueno, este fue un año grandioso para mí, dentro de todas las cosas que pasan, ¿no? Un año, por un lado, difícil, cuando uno sufre unos duelos, unas pérdidas, pero como siempre digo, si vos le quitás el sufrimiento a las cosas, y ves el dolor por el dolor en sí, viví la tristeza por la tristeza en sí, sin tratar de escapar, ¿no? Al quitarle todo ese sufrimiento, ese tango, esa fantasía de Disney, la cosa cambia, se ve diferente. Y bueno, tengo programado eso para abril, mayo, viajar al exterior, hacer algunas cosas allá en Europa, y lo que, bueno, vamos a tratar de estar presentes también, si hay propuesta, y logramos cerrar el año entrante, de iniciar a través de los talleres en la Escuela de Actividades Culturales. Bien, nos vamos a encontrar en el anfiteatro, Placita de la Cruz, o General Paz, no sé cómo se reconoce ahora, la del CEF. Vamos a estar ahí en el anfiteatro, y vamos a dar una charla que se llama Permítete Ser Feliz. Es quitarle un poco la tremendalización de las cosas a las cosas. Las cosas son cosas. Uno les da el significado, ¿no? Y a veces le damos significado a cosas que realmente no lo tienen. Y a todos nos pasa, ¿eh? No es que uno está exento tampoco. Yo tengo mucho estudio, mucho que hablo de esto, y muchas veces te haces un rollo tremendo de algo que realmente no lo tiene. No merece mayor atención. Y bueno, cuando empezás a aprender cómo quitarle atención a las cosas que no las tienen que tener, se ve diferente. Y la realidad está, ¿no? La realidad no es una fantasía, producto de tu cerebro. Cuando uno está en una realidad que no te gusta, empezar a verla de manera diferente, empezar a aceptar, empezar a amar, a decir, sí, así es, y lo acepto desde el amor, no resignación, la realidad cambia. A lo mejor no se transforma o no cambian las cosas que querés, pero ya con cambiar tu mirada sobre la realidad, esa realidad ya te llevas mejor y te aseguro que se va a transformar. Así que vamos a hablar un poco de eso con la gente, todos los asistentes, los esperamos, lleven el mate, los chicos, la pelota, todo porque es algo abierto, vamos a compartir un momento lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!